Un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con su sintonía. Ya estamos transmitiendo a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Bienvenidos a su programa Reflexión, ya tocando el fin de semana en el viernes 4 de marzo 2022. Le agradecemos a Dios porque nos da este momento tan especial de poder dirigirnos con cada uno de ustedes y darle siempre esa confianza, que sea Dios el que esté ministrando nuestras vidas y que su Espíritu Santo sea el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Bienvenido a usted que nos sintoniza a través de la fanpage en Facebook, en las diferentes perfiles. Nos alegra mucho poderles acompañar y llevarles el mensaje de esperanza. Lo mismo a usted que nos sintoniza en nuestros canales en YouTube, como ya es habitual. Bienvenidos, ahí están varios espectadores. Les amamos en Cristo Jesús. Y sobre todas las cosas, deseamos que Dios ministre nuestras vidas a través de su bendita palabra. También quiero saludar a las personas que nos sintonizan a través de Restauración, ya en la frecuencia, 1450 AM. Gracias familia, gracias por acompañar. Gracias a toda la familia Elin San Miguel. Nos alegra mucho poderles llevarle el mensaje de esperanza. Este día, por razones de fuerza mayor, voy a estar solo. Pero gracias a usted que está en sintonía y me acompaña. Gracias a los que comparten la transmisión. Y sobre todas las cosas, deseamos que sea Dios ministrando cada una de nuestras vidas. ¿Le parece si iniciamos ya con el versículo de este día para aprovechar estos 60 minutos que nos restan? Gracias por disfrutar con nosotros. No olvide, por supuesto, dejarnos su comentario en esta red social donde usted nos está viendo para poder dar seguimiento a las peticiones de oración. Reporte su sintonía y sobre todas las cosas. Que sea Dios hablando a nuestros corazones. Gracias a la fanpage de Elin San Miguel, le presentamos el versículo para este día basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo número 36. Sean compasivos, así como su padre es compasivo. Lucas, capítulo 6, versículo número 36. Este es un valor, la compasión. Y aquí se nos recuerda en este versículo. Sean compasivos, así como su padre es compasivo. Jesucristo nos dio el mejor ejemplo de compasión. Cuán importante es que las personas mostremos no solamente la gratitud, no solamente el poder ser compasivos con las personas que lo necesitan. Es importante sacar a relucir nuestro cristianismo y cómo puede aflorar ese fruto, hablando acerca de los frutos del Espíritu. La compasión es la que nos va a llevar a nosotros a poder seguir escalando y sobre todas las cosas ser misericordiosos con aquellas personas que tanto lo necesitan. Es mi intención de todo corazón que a través de este versículo usted muestra la compasión que hundía Cristo por usted en la cruz del Calvario. A pesar de que le señalaban injustamente, a pesar de que lo crucificaron injustamente, Él siempre tuvo misericordia, compasión para cada una de las personas. Así que este versículo nos lleva a una reflexión. Cuán importante es ser compasivos con las personas que lo necesitan, sobre todo aquellas personas que se rodean de nosotros en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el día a día. Cada una de las personas que están a nuestro alrededor necesitan compasión. Y la mejor forma de poder emprender este acercamiento con las personas es mostrar una mano amiga a quienes, sobre todo, lo están necesitando. Este es el versículo para este día. Permítame recordárselo. Lucas capítulo 6, versículo 36. Sean compasivos, así como su padre es compasivo. Gracias por estar con nosotros. Ese es el versículo para este día. A usted que recién nos sintoniza, estábamos compartiendo el versículo. En este día estamos tramitiendo en vivo, viernes 4 de marzo 2022. Ya cuatro días, imagínense, pasan del tercer mes del presente año. Y no dudamos que es gracias a la misericordia de Dios que Él nos da vida y nos da vida en abundancia. Vamos a compartir porque traemos un tema muy especial. Antes de darle el tema, quiero en este momento recordarle cuán importante es que usted reporte su sintonía, nos deje su comentario, déjenos su petición de oración, reporte de dónde nos está escuchando, si es acá en nuestro país, El Salvador, si es fuera de nuestro país, déjenos su comentario porque queremos orar por usted. Vamos a la frase de este día. Cobra tanto valor. Preste mucha atención. La frase para este día viernes, gracias a la fanpage de Restauración 1450 AM. Nunca seas esclavo de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro. Oiga, qué frase más sorprendente. Nunca seas esclavo de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro. ¿Cuántas personas no viven esclavizadas a un pasado? Y ese pasado oscuro, ese pasado de decepción, ese pasado de frustración, no lo dejan precisamente avanzar en su vida espiritual. Cuán importante es que cada uno de nosotros pongamos entereza, diligencia en lo que nosotros queremos. No se trata de que las personas lo van a lograr por nosotros. No, no, no. Se trata de que usted lo va a lograr porque usted es el arquitecto de su vida. Ya es momento de que usted se responsabilice por la vida que tiene, a la edad que usted tenga. Nunca seas esclavo de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro. Tú decides qué hacer. Tú decides cuál es el rumbo que va a llevar tu vida. Pero yo sé que me estoy dirigiendo a un público muy selecto. Están entre aquellos jóvenes que tienen toda una vida y todo un reto por delante. Cobra tanto valor esta frase. Tú eres el arquitecto de tu vida y no esclavices precisamente en tu pasado. Pero también le hablo a aquellas personas que ya tienen un rodaje en la vida. Aquellas personas que ya tienen, como decimos, la vida hecha y derecha. Y a ellos, ¿cómo puede encontrar valor la frase para este día? No sigas anclado en tu pasado. Tal vez cometiste malas decisiones o malos emprendimientos y fracasaste. ¿Eso te hace un fracasado? No, la vida está llena de intentos. La vida está llena precisamente de poder subsistir a través de los fracasos. El que haya fracasado una, dos, tres veces no te hace un fracasado. Es importante que en esta hora no te emociones o no te frustres, más bien a través de tu pasado, sino toma en cuenta lo que Dios tiene para tu vida. Si tú eres el arquitecto de tu propia vida, entonces hay que forzarse. Hay que levantarse en esta mañana, hay que emprender en este fin de semana y poner todo en las manos de Dios. Recuerda, nada acontece a nuestra vida sin que sea la perfecta voluntad de nuestro Dios. Esa es la frase para este día. Permítame recordársela con mucho amor. Nunca seas esclavo de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo. En este día vamos a dar siempre algún par de saludos de las personas que ya nos están sintonizando. No voy a leer los comentarios porque si no, no me queda mucho tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Pero quiero saludar a mi hermana Dixi Cabrera, a Alba Nelly de Benavides, a Teresa Martínez, que están ahí en sintonía en la fanpage de Elin San Miguel, que por cierto, usted de esta fanpage puede encontrarla como arroba Elin San Miguel S.B. Gracias por disfrutar con nosotros y por supuesto llevar esta bendición espiritual. Saludo también dentro de la fanpage de su servidor, como Melvin López Elin, nos encuentra en Facebook. Ahí está mi hermana Etelvina Campos, mi hermana Claudia Carranza, mi hermana Mariluz Aguirre Vázquez, mi hermana Sandra Ortiz. Bendiciones, seguimos orando a mi hermana Sandrita por esa petición. Mi hermano Gerardo García, nos comparte unos emojis ahí y también unos comentarios. Gracias, en verdad, nos alegra mucho poderles acompañar y sobre todo llevarles el mensaje de esperanza. Dios es bueno con nosotros al darnos la vida, al darnos salud y sobre todo al darnos de su dulce paz. Queremos también agradecerle a todas las personas que nos están sintonizando precisamente a través de este Facebook Live en la fanpage de Restauración 1450. que, por cierto, usted puede encontrar esta fanpage, suscribirse a través de arroba restauración 1450. Nos alegra mucho, en verdad. Si usted todavía no lo ha hecho, reporte su sintonía, déjenos su comentario, porque al final de la reflexión queremos precisamente orar por cada una de las necesidades del pueblo del Señor. Vamos a orar, vamos a compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios, recuerde que estamos desarrollando la serie Parábolas de Jesús. Esa es la serie y este día tenemos un tema muy especial, hablando acerca de siempre, tomando, retomando una parábola que Jesús compartió a sus discípulos y a aquellas personas que estaban a su alrededor. Ya voy a entrar en detalles, hacemos una oración. Antes de todo, oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por la conexión que tú nos das con tu Espíritu Santo. Gracias porque el Espíritu es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Háblanos a través de tu palabra. Gracias por permitirnos llegar a través del Internet, a través de las ondas radiales, a través de esos países centroamericanos, porque también, Señor, ese país, Estados Unidos, bendice a todas las personas que en esta hora se están reportando, nos dejan su comentario y puedan ellos también encontrar, Señor, el oportuno socorro a través de tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bien, continuamos desarrollando parábolas de Jesús. En esta oportunidad quiero abordar el tema la persistencia en la oración. Ese es el tema, la persistencia en la oración. Importante mencionar varios aspectos, pero antes de ello, leamos lo que dice Lucas capítulo 18, que es donde nos ocupa esta parábola, versículo número 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oiga, qué interesante. Les refirió una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos al versículo 2. Había una ciudad, un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y oiga esto, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Hemos leído Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Es interesante abordar la temática de la persistencia de la oración. Jesucristo acá nuevamente sigue el patrón que ha venido siguiendo a través de estas enseñanzas que se le conocen precisamente como esas parábolas de Jesús. Interesante también mencionar varios aspectos, aspectos de los cuales podemos recapitular algunos de ellos. Si vamos a hablar, porque este es el punto, Dios va a abordar esta parábola para hablar acerca de la necesidad de la oración. Si la oración eficaz del justo puede mucho, es ahí donde cobra tanto valor lo que el Señor ilustra específicamente a través de esta parábola. Una lección acerca de la persistencia de la oración. Las escrituras están repletas de exhortaciones a orar. A menudo, a la par de las promesas que el Señor tiene específicamente, es importante que Él nos llame a una oración. Por ejemplo, dice Santiago capítulo 5 versículo número 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama a la puerta se le abre. Oiga, qué interesante, qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, ustedes, siendo malos, dice el Señor, específicamente, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo capítulo 7 versículo del 7 al 11. Sin embargo, nuestras oraciones no son siempre contestadas con mucha rapidez de acuerdo con nuestro calendario, por razones que son supremamente sabias y misericordias y justas, pero a menudo desconocidas e inexplicables para nosotros. Dios retrasa las respuestas a nuestras oraciones, sin embargo, nos anima, nos anima a seguir orando con persistencia y pasión, sin perder, por supuesto, nunca la fe sin desmayar. Lucas capítulo 18 comienza con una parábola que ilustra este principio en la historia de una mujer que de ninguna manera va a renunciar a la búsqueda de la justicia, a pesar de que su caso se encuentra atrapado dentro de un sistema judicial corrupto como un juez deshonesto e insensible. Jesús está hablando aquí a un grupo de discípulos, discípulos más cercanos porque lo está mencionando Lucas capítulo 17 versículo número 22. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta es la penúltima historia en una serie especial de parábolas que se destaca en Lucas desde el capítulo 13 al capítulo 18. Están ordenadas temáticamente y solo estoy citando Lucas y todas ellas son únicas en el evangelio según San Lucas. De hecho, son parte de una larga narrativa que no tiene paralelo en ninguno de los otros evangelios empezando desde Lucas capítulo 13 versículo 22 y terminándola con la parábola del fariseo y el publicano en el capítulo 18 versículo 14 varias de las historias más conocidas de Jesús entre ellas las más famosas específicamente tres parábolas en Lucas capítulo 15 como lo es la oveja perdida la moneda perdida y el hijo pródigo aparecen solo en esta parte singular del evangelio según San Lucas. Esta conmovedora historia acerca de un juez injusto y la vida persistente la viuda perdón persistente es asimismo única de este evangelio Lucas la historia viene inminente después de un breve discurso del hombre cuando Jesús se ha de manifestar en su segunda venida describiendo lo que será por supuesto el día en que el hijo del hombre se manifieste a ellos los 16 versículos finales de Lucas capítulo 17 estoy hablando de los versículos 22 al 37 son una un tipo discurso del en el monte de los olivos pero es en realidad un mensaje mucho más corto con una notable diferente diferencia más bien en la cual nosotros podemos recapitular y sacar voy a decirlo esos versículos a través de Lucas capítulo 17 el discurso dominado por las advertencias de fatalidad y desastres repentinos que culmina en una imagen espantosa de muerte y de corrupción donde estuviera el cuerpo ahí se juntarán también las águilas declara el versículo número 37 nuestra parábola comienza inmediatamente después de esto y su asunto es la necesidad de orar siempre y no desmayar no importa cuán sombrío sean los tiempos incluso si todo el mundo parece estar marchando hacia la condenación y el juicio eterno los hombres y mujeres justos deben persistir en la oración ¿me está escuchando? no importa si las personas hoy en día no proclaman oración no gusta la oración si usted es un hijo de Dios debe mostrar persistencia en la oración podemos estar seguros de que Dios escuchará y Él responde a su pueblo este es un estímulo para los creyentes que viven en tiempos malos que viven viendo aumentar la hostilidad del mundo percibiendo el juicio sintiéndose solo aislados como fue en los días de Noé y como sucedió en los días de Lot en otras palabras esta historia tiene una aplicación particular en nuestros tiempos los días son malos la necesidad es crítica nuestras oraciones deben ser urgentes apasionadas y persistentes no debemos desmayar pero vamos a enumerar algunos personajes que específicamente esta parábola nos ilustra en primer lugar veamos el juez el escenario descrito en la parábola sería muy familiar a cualquier persona en Israel del primer siglo Jesús establece el escenario en una ciudad Lucas capítulo 18 versículo número 2 sin nombrarla oiga que interesante no era necesario hacerlo las viudas y los jueces corruptos eran personajes conocidos en toda la cultura de la época la justicia a menudo era difícil de conseguir el más alto tribunal religioso en Israel es el del es el gran Sanedrín que contaba con 71 jueces todos ellos líderes religiosos considerados expertos tanto en la ley como en las escrituras como en la tradición oral su poder sabemos por el nuevo testamento era opresivo y a menudo injusto por supuesto el gran Sanedrín ideó y llevó a cabo la conspiración que llevó a la crucifixión de Jesús eso nosotros lo sabemos muy bien por medio de los evangelios demostrando que este cuerpo estaba plagado de injusticia y corrupción estoy hablando por los miembros del Sanedrín había otro nivel de tribunales religiosos bajo el gran Sanedrín cada una de las ciudades más grandes de Israel tenían sus respectivos tribunales conocidos como Sanedrín menor que contaba de 23 jueces en cada ciudad al igual que los principales gobernantes de dicha ciudad llamada Jerusalén estaban fuertemente influenciados específicamente porque ellos conocían muy bien no solamente la ciudad sino la doctrina de los fariseos y por las normas de los saduceos del cual yo ya he hablado mucho de ellos y no me voy a meter más en ese asunto por lo tanto sus resoluciones las resoluciones del Sanedrín eran superficiales basadas en tradiciones humanas y eran propensos a emitir juicios severos y apresurados recuerde alimentando alimentado por supuesto por la interpretación rebuscada de aquellos hombres los cuales eran los fariseos y habían unas regulaciones erróneas de los estatutos de las escrituras hebraicas hemos visto un ejemplo clásico de esto en sus excesivas restricciones ceremoniales del día sábado el cual le invitó a escuchar los programas anterior cuando iniciamos hablando acerca de esta serie de parábolas de Jesús no lo voy a repetir los mismos jueces estaban impregnados de que de justicia pero de justicia propia farisaica después de haber subido a los voy a decirlo de esta manera a los más altos dentro de una jerarquía rabínica muy politizada a menudo estos jueces se volvían notoriamente corruptos pero además de todos estos jueces Roma había nombrado magistrados locales y jueces locales específicamente autoridades municipales que juzgaban los casos penales y atendían los intereses de César ellos eran lo peor de lo peor notoriamente carentes tanto de moral como de escrúpulos le estoy narrando todo esto para poder dar seguimiento en primer lugar a los personajes de esta parábola y el primero que menciona la escritura es el juez los judíos en general los miraban a los jueces con el mismo desprecio absoluto que acostumbraban mostrar hacia los publicanos imagínense en que en que élite se encontraban su título era oficial eran jueces prohibidores pero cambiando una sola letra en el término arameo los judíos se referían a ellos como jueces ladrones la descripción de este juez deja claro que él era uno de esos nombramientos romanos porque ni temía a dios ni respetaba a hombre eso es específicamente lo que nos está diciendo lucas capítulo dieciocho versículo número dos que nos dice había en una ciudad un juez que ni temía a dios ni respetaba a hombre entonces note que interesante no respetaba a hombre mucho menos tenía el temor de dios ahora bien esa es una buena caracterización expresiones similares son bastante comunes en la literatura de la antigüedad incluso fuera de la biblia tal palabra era utilizada para describir a una persona bien reconocida por su falta de escrúpulos a alguien que no mostraba verdadera reverencia a dios a su voluntad o a su ley además era completamente indiferente a las necesidades de las personas y sus causas justas se había convertido en un juez porque amaba el estatus que le daba y el dinero que este le producía no porque amara la justicia no porque amara la verdad no se inmutaba por la compasión o la comprensión y como si esto fuera poco para empeorar la gravedad de su malvada personalidad descubrimos que no era ingenuo ni se engañaba a sí mismo era plenamente consciente de lo libertina que se había vuelto su personalidad entonces note que interesante reconoció sin rodeos quien era reconoció que él era una persona que ni temía a dios pero el versículo 4 nos da otra mayor referencia y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo de entre sí aunque ni temo a dios ni tengo respeto a hombre él lo está confirmando él ya se hizo acreedor de esta verdad la cual jesucristo mismo está ilustrando muy bien era un ser humano completamente amoral su iniquidad resultaba en todo tipo de consecuencias trágicas ya que tomaba decisiones diarias que afectaban la vida de las personas Jesús se refirió a él como un epíteto lacoino lacoínico a que me refiero el juez injusto como mayormente se le conoce un juez que desconocía que desconocía totalmente las obligaciones de su cargo ya que se supone que un juez debe impartir justicia de acuerdo con la ley de dios y según las necesidades de las personas a este hombre no podía importarle lo que otros necesitaban no le importaba no tenía vergüenza y nada era más supremamente peor que este tipo de descaro en la cultura del oriente del oriente medio donde el honor y la vergüenza son todo en resumen hablando acerca de este juez le faltaba la decencia básica carecía de nobleza y de afecto natural y no le importaba ni dios ni la humanidad este es el juez que nos ocupa en esta parábola no obstante esta parábola nos enseña una lección positiva acerca de dios y como él contesta nuestras oraciones empleando como ilustración el comportamiento perverso de este juez injusto esta parábola es muy similar a la del mayordomo injusto en la que jesús usó las acciones de una persona malvada para mostrar algo puro y recto entonces note que cobra mucho valor ahora hablemos de la mujer el dilema de la mujer el único otro personaje en esta parábola es una viuda pobre víctima de alguna injusticia o alguna opresión cuyo único recurso era buscar específicamente el resarcimiento ante aquellos tribunales y sobre todo ante este juez alguien le había defraudado al parecer estaba sola y desamparada en esa cultura recuerde que los tribunales pertenecían exclusivamente a los hombres en primer lugar ninguna mujer habría apelado a un juez si había un hombre en su vida no solo su marido habría muerto y pareciera que no tenía ni hermano ni cuñado ni padre ni hijo ni primo ni sobrino ni pariente masculino aunque fuera lejano ni vecino cercano que pudiera defender su caso ella representa a los que son extremadamente pobres a los pobres impotentes aquellas personas indefensas aquellas personas carentes desconocidos sin amor sin cuidado y de cualquier otra manera desesperados eso representa a esta mujer viene Jesús desarrolla esta ilustración en torno a una viuda pobre porque según la ley su caso debería haber sido claro independientemente de los méritos legales de la demanda el juez debería haber hecho algo para cuidar de ella puramente por motivo de piedad la ley de Moisés era explícita en este aspecto Dios mismo había ordenado allá en éxodo capítulo 22 versículos 22 al 24 a ninguna viuda ni huérfano afligiréis porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí ciertamente oiré yo su clamor dice el señor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y a vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos aquí he citado éxodo capítulo 22 versículo 22 al 24 el principio se hizo eco allá en el libro del profeta Isaías capítulo 1 versículo 17 aprender a hacer el bien busca del juicio restituir al agravio hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda Isaías capítulo 1 versículo 17 la ley estaba llena de disposiciones especiales para las viudas no torcerás y aquí le voy a dar el último versículo deuteronomio 24 17 no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano ni tomarás en prenda la ropa de la viuda las viudas debían ser atendidas y las autoridades legales tenían un deber particular de ver que fueran satisfechas todas sus necesidades al parecer esta mujer tenía un caso bien documentado por razones legales en sí ya que estaba suplicando justicia no un trato especial era que le hicieran justicia y era incansable el tiempo del verbo que emplea Lucas capítulo 18 versículo 3 significa acción repetida una viuda la cual venía a él constantemente constantemente volvía una vez volvía otra vez y reclamaba otra vez y le decía hazme justicia de mi adversario literalmente defiéndeme parece que ella estaba buscando la rectificación parece que ella lo que necesitaba era precisamente una ayuda una ratificación y a qué me refiero su desesperación indica que le habían quitado todo ya no tenía nada que perder pero la fuerza inicial del juez a la mujer fue increíblemente fría él se negó a atenderla desestimó su caso con prejuicio extremo y sin ninguna consideración real tal vez el fraude o el robo del que habría sido víctima el juez le pareció insignificante no obstante que parecía ser una amenaza al juez le pareció insignificante pero para ella era su propia existencia es impactante la falta absoluta de preocupación o compasión del juez hacia ella y de eso quiero destacar una vez más vemos la capacidad increíble de Jesús para expresar imágenes vividas entornos sobresalientes con un mínimo de palabras al igual que el mayordomo infiel que ya vimos esa parábola y el hijo pródigo esa no lo hemos visto en su rebelión este juez es impresionante impresionantemente diabólico y Jesús simplifica el asunto como de costumbre sin emplear muchos adjetivos o frases coloridas se limita a describir un acto de crueldad insensible pero informal el juez sin consideración echa a un lado a esta pobre mujer como si fuera un molesto mosquito quítate de aquí yo no puedo hacerte justicia esto continúa por algún tiempo según lo dice Lucas capítulo 18 versículo 4 de repente el juez tuvo un cambio de corazón no porque se arrepintiera de su maldad o admitiera la justicia de la causa de la viuda sino porque se cansó de escuchar sus súplicas en la pronuncia un breve expresión voy a decirlo al igual que en otras parábolas que por ejemplo la del hijo pródigo que dice volviendo en sí cuando dijo el pródigo específicamente a una reminencia voy a decirlo de como el mayordomo infiel hablaba consigo mismo él sabía que era miserable y lo admite pero la viuda le estaba irritando él podría silenciarla fácilmente concediéndole su petición así que decidió hacer eso concederle la petición porque ya mucho venía a molestar al juez solo para que ella no siguiera veniendo una y otra vez la frase y aquí viene el punto que se traduce de continuo proviene de dos palabras en el texto griego eis y telos esto significa literalmente hasta el final o sin fin es una expresión común en la biblia que significa para siempre parafraseando el juez pensaba ella va a seguir viniendo para siempre y me agotará la paciencia me agotará la expresión no sea que me agote la paciencia es más benévolo que el término griego este término se emplea en el boxeo específicamente y significa asestar a alguien un golpe pero un golpe pleno justo debajo del ojo en la misma palabra que el apóstol pablo usa allá en la primera carta los corintios capítulo 9 versículo 27 donde se describe a sí mismo como uno que lucha no como quien golpea sin saber a qué las peticiones repetidas de esta mujer eran como un garrote verbal a eso se está refiriendo eso es lo que nos quiere decir específicamente la lectura original así que este poderoso e inconmovible juez fue derrotado por una mujer indefensa simplemente mediante el tema de la persistencia él todavía no tenía ningún respeto a dios o al hombre como él mismo lo ha mencionado estaba en busca de sus propios intereses y tenía que deshacerse de ella así que finalmente falló a su favor es decir le concedió analicemos la parábola veamos el significado el asunto de esta parábola se expresa claramente al principio la necesidad de orar siempre y no desmayar pero el aspecto que Jesús recalca es acerca de una manera particular de orar tenga en cuenta el contexto esta parábola es una posdata al discurso profético al final de Lucas capítulo 17 el tema de este pasaje es el juicio horrible como fue en los días de Noé recuerde eso no pierda esa perspectiva pero aquí cobra tanto valor tal como vimos en el capítulo anterior o más bien en esa en el mensaje que dimos el día miércoles es donde nosotros podemos encontrar una frase clave a la hora de la oración escatológica como lo vemos acá bajo una llamada en oración es un estímulo a orar que el señor venga a orar por fortaleza para perseverar hasta el final la esencia de la exhortación es muy bien resumida en las palabras de Lucas capítulo 21 versículo 36 velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del hijo del hombre es interesante ¿verdad? notar como el señor está llamándolos a través de la oración es importante la diferencia entre un tiempo largo y un tiempo corto de oración no tiene significado en el calendario de Dios con el señor un día es como mil años y mil años como un día toda la historia es un abrir y cerrar de ojos comparada con la eternidad pero desde nuestra perspectiva el tiempo a menudo parece que no avanza parece que cuando estamos orando y Dios no contesta el tiempo no avanza para esta viuda el lapso de tiempo entre la injusticia que sufrió y la reivindicación definida del juez probablemente le haya parecido un periodo de tiempo muy largo pues el apóstol Juan esperar el retorno de Jesús durante el curso de su vida debe haber parecido una demora interminable para los creyentes casi dos mil años después la amonestación de Jesús orar siempre y no desmayar es exactamente el estímulo que necesitamos hoy día a un ritmo cada vez más acelerado el mundo el trabajo y las noticias esto y lo otro la palabra de Dios se vuelve hasta objeto de burla de censura los cristianos son rutinariamente difamados perseguidos oprimidos incluso en las culturas occidentales supuestamente avanzadas en el oriente medio en áfrica ni se diga parte de asia los cristianos viven en constante peligro de martirio en cálculos muy conservadores cada año miles de cristianos son asesinados por su fe anhelamos que cristo venga de nuevo y ponga fin a toda la impiedad y a la opresión destruyendo al pecado para siempre y estableciendo su reino porque en esta tierra hay muchos jueces malvados corruptos y necesitamos que el juez el rey de reyes el soberano ponga justicia Jesús mismo nos enseñó a orar bajo el término venga tu reino allá en Lucas capítulo 11 versículo 2 en esta parábola nos anima a orar sin cesar y no desmayar la palabra desmayar en el texto griego es aqueo que habla de renunciar por agotamiento o peor aún por convertirse en cobarde Lucas 18 1 es el único lugar en que la palabra aparece fuera de las cartas paulinas Pablo lo usa cinco veces pero usa la palabra no desmayamos allá en segunda de corintios capítulo 4 versículo número 1 y en el capítulo número 16 en gálatas capítulo 6 versículo 9 no desmayéis a causa de mis tribulaciones vosotros allá en efesios capítulo 3 versículo 13 nos cansé de hacer bien segunda de tesalonicenses 3 13 ahí ya le di la mayoría de ejemplos pero el significado subyacente es siempre el mismo no renunciar a la esperanza de que Jesús viene no renunciar a la esperanza de que Jesús responde por supuesto Dios no se parece en nada al juez injusto por favor no me ponga un paralelo con este juez injusto que con el mismo hijo de Dios no 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 el argumento que Jesús está presentando es un argumento de menor a mayor si un magistrado tan depravado y perverso puede ser persuadido por pura perseverancia a hacer justicia a una viuda que a él no le importa y para la cual no tiene compasión alguna nos hacemos la pregunta acaso dice el señor Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia y aquí cito Lucas capítulo 17 versículo número 7 y 8 oiga que importante importante digo porque nos está llamando específicamente a poder ver que Dios si tiene la respuesta que tanto necesitamos a través de esa necesidad a través de esa disyuntiva que últimamente estamos enfrentando mientras tanto él no retrasa la justicia no retrasa la justicia por la apatía o indiferencia retrasa el juez estoy hablando de el hijo de Dios el Dios mismo es misericordioso en el mismo en este mismo contexto donde Pedro nos recuerda que con el señor un día es como mil años y mil años como un día pero el apóstol de inmediato añade el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento la aparente demora es la medida de la paciencia de Dios él está reuniendo un pueblo para su nombre para alabanza de su gloria y no va a acortar los plazos hasta que se salve el último de sus escogidos hasta que sea ese número una gran multitud a la cual nadie podía contar de todas las naciones de todas las tribus pueblos y lenguas como lo dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 aquí está la prueba de que la parábola del juez injusto se refiere a la segunda venida nos impulsa a orar fielmente a persistir por ese día al final de Lucas 18 en el versículo 8 está la clave ahí está la clave para que nosotros remitamos voy a decirlo esta verdad os digo que pronto les hará justicia oiga que tremendo ahí dice os digo que pronto el juez les hará justicia pero nuestro juez celestial no se parece en absoluto al juez de la parábola él es la encarnación de la justicia perfecta estoy hablando de Cristo él no puede hacer mal acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el poderoso el todopoderoso la justicia dice Job capítulo 8 versículo 3 por supuesto que no el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo claro él hace lo que es justo y oiga esto mientras tanto vivimos con ansias suplicando como aquellos bajo el altar allá en apocalipsis capítulo 6 versículo 10 hasta cuándo señor hasta cuándo señor santo y verdadero hasta cuándo es imposible vivir la vida cristiana con fidelidad a menos que sea que Dios siga obrando conocer el final de la historia nos da la confianza y mucha estabilidad como dice Pablo estad firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano la pregunta de Lucas capítulo 18 versículo número 8 pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra debería provocarnos a la reflexión propia y es una nota perfecta con el cual poner fin a nuestro estudio específicamente de esta de esta parábola estamos fielmente orando por su retorno estamos anclados en esa oración que Dios nos ayude hermano si últimamente no hemos estado orando a él día y noche día y noche se presentaba aquella mujer esa es la antítesis de la fe verdadera el grito de corazón del verdadero creyente es maranata el señor viene los que amamos a Cristo y esperamos su venida no debemos perder el ánimo tener paciencia hasta la venida del señor mirad como el labrador dice Santiago espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del señor se acerca aquí le cito Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8 mientras tanto hermano amada hermano hermana mi intención en este día es de todo mi corazón continúe orando continúe rogando por el retorno de Cristo continúe enfrentando sus batallas a través de la oración no sólo porque queremos ser vindicados sino también porque queremos que Cristo sea glorificado y cuando viva de esa manera ore de esa manera y ruegue de esa manera y todo cambiará en su vida después de dos mil años nuestra esperanza aún brilla nuestro amor por Cristo sigue siendo firme verdadero puro y nuestra confianza en que él cumple su palabra e irrevocable y firme es la esperanza de gloria por lo tanto mis queridos hermanos hermano mío hermana mía por lo tanto ore constantemente su palabra es viva su palabra es eficaz oramos sin cesar para que venga y reine como rey de reyes y señor de señores y lógicamente ese cielo nuevo y esa tierra nueva serán eternos nos hacemos eco de la petición que concluye las escrituras si ven señor Jesús ven pronto y estemos a cuentas esta oración debería estar perpetuamente en nuestros labios y estas esperanzas deberían regir todos nuestros pensamientos este es el asunto que Jesús expone en la parábola del juez injusto que yo la titulé la persistencia en la oración siga orando aunque otros no quieran siga orando aunque la situación con el juzgado es difícil siga orando aunque le van a hacer un examen donde usted no va a salir muy bien hablando en términos de diagnóstico siga orando hermano pero es que mire el problema económico el banco ya los acreedores están viniendo a cada rato siga orando hermano pero y de donde va a venir la salida siga orando viva con ese tipo de anticipación hasta que el venga y vea como cambia su vida vea como cambia su entorno y vea como Dios está presto para ayudarnos una de las valiosas recompensas que los hijos de Dios tenemos sin temor a equivocarme y sin temor a dudas es la joya de la oración la oración eficaz del justo puede mucho doble sus rodillas órele al señor clámele a él y usted encontrará respuesta a sus necesidades oremos entonces oremos a él padre que estás en los cielos te damos gracias por esta enseñanza te damos gracias porque tú siempre hablas a nuestra vida te damos gracias porque en ti señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría gracias por esta serie que hemos desarrollado gracias por estas parábolas gracias dios mío por esta parábola específicamente hablando acerca de la oración la viuda y el juez injusto dios mío ahora recibe toda la gloria porque tú señor siempre escuchas el clamor de tu pueblo siempre escuchas la misericordia de tus hijos gracias gracias padre celestial gracias por la temática desarrollada en este día ayúdanos a ser persistentes en la oración ayúdanos a clamar aunque la respuesta tardare sin duda llegará y no tardará como decía el profeta gracias te damos a ti sea toda la gloria aquellos que han dejado de lado la oración ayúdales a poder señor tomarla en cuenta y vivir anclados a ella para poder gozar de tu divina presencia todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu hijo amado porque desde ya te damos las gracias gracias cristo jesús la gloria y la honra te la damos solo a ti señor gracias dios amén señor y amén gloria a dios hemos compartido el consejo de la palabra de nuestro dios gracias a todas las personas que están siempre pendientes de recibir esta bendición quiero sin más detalles quiero dar lectura a cada uno de los comentarios de las personas que así lo han querido hacer dentro de las diferentes fanpages en facebook en nuestros canales en youtube y sobre todo también en la red social de twitter vamos a ir por por orden la fanpage de el in sanmiguel mi hermana dixie cabrera dios les bendiga hermanos esperando siempre la palabra del día la palabra de este día y que dios les bendiga bendiciones amén saludos mi hermana dixie cabrera parte de la membresía de iglesia el in sanmiguel les saludamos saludos a su madrecita alba nelly de benavides bendiciones mi hermana alba gracias por acompañarnos mi hermana teresa martínez bendiciones hermanos gracias a dios por permitirnos terminar una semana más ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro dios linda alabanza dice saludos amén saludos mi hermana teresa martínez haciendo referencia a la alabanza con la cual iniciamos el programa hablando acerca de a dios sea la gloria interpretada por roca eterna bendiciones nos dice mi hermana dorian aparicio bendiciones amados ya estamos escuchando palabra de dios que nos alimenta el alma amén saludos mi hermana dorian gracias por acompañarnos saludos hasta el extranjero julie de segura dios me lo bendiga grandemente amados hermanos muy bonita reflexión amén a dios sea toda la gloria mi hermana julie de segura gracias por dejarnos su comentario que precioso contar con la misericordia de nuestro dios porque el es el que nos sostiene su su gran amor es la que nos hace levantarnos día con día y disfrutar de su gracia inmerecida mi hermana rosmery castro dios le bendiga mi hermano amén saludos mi hermana rosmery gracias por acompañarnos gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición gracias por estar pendiente de esta transmisión mi hermana claudia carranza bendiciones alabanza hermosa por años a dios sea la gloria amén bendiciones mi hermana rosmery mi hermana claudia carranza gracias por acompañarnos en esta transmisión ahora vamos a compartir los comentarios dentro de la fanpage de su servidor tenemos varios comentarios el cual vamos a dar seguimiento solamente quiero recordarle que esta fanpage usted la nos puede encontrar como arroba melvin lópez el link informarles que tenemos varios comentarios vamos a dar lectura a cada uno de ellos empezamos por los comentarios de mi hermana etelvina campos que nos dice saludos pastor melvin amén saludos mi hermana etelvina claudia carranza aleluya gracias por su esfuerzo siervo de dios este programa reflexión me ayuda danos la palabra viva y eficaz amén saludos mi hermana claudia carranza y mi hermana etelvina roca eterna buena alabanza dice amén mariluz aguirre gloria a dios saludos mi hermana mariluz aguirre gracias por disfrutar con nosotros gracias a mi hermana sandra ortiz dios le bendiga hermano melvin bonita reflexión amén gloria a dios bendiciones mi hermana sandra ortiz que el señor siga tomando control de esas hernias precisamente diagnosticadas mi hermano gerardo garcía nos comparte un emoji y nos dice amén gloria a dios oración por mi pastor cruz urrutia por su salud dice amén con gusto vamos a estar orando por el pastor cruz urrutia con gusto vamos a dar seguimiento a esa petición de oración saludos a mi hermana janet de membreño también que nos comparte un emoji saludos mi hermana janet gracias por acompañarnos mi hermana iris villalobos saludos hasta el extranjero amén hermano melvin que dios le bendiga mucho y adelante siempre en la oración del pueblo de dios amén saludos mi hermana saludos también a toda la familia villalobos gracias por dejarnos su comentario mi hermana iris y bendiciones hasta el extranjero julia ruano buenos días dios les bendiga amén saludos mi hermana julia gracias por acompañarnos en esta transmisión etelvina campos saludos en el fin de semana amén saludos y múltiples bendiciones a todos los que están conectados a través de esta transmisión en cualquier red social de su preferencia va nuestro más cordial saludo gracias gracias por acompañarnos a los espectadores también de nuestro canal como melvin lópez rodríguez nos encuentra en el segundo canal como el in san miguel gracias en verdad lo de twitter que han retiteado han compartido la transmisión bendiciones han tuiteado gracias por acompañarnos en esta bendición y sobre todo darnos la bendición de haberles acompañado y ocupar estos minutos para poder entregar la palabra de nuestro dios vamos a hacer la oración vamos a darle gracias a dios por habernos permitido compartir este programa en este día y que tengamos un excelente fin de semana recordándole a la iglesia el in de san miguel que vamos a tener bautismos en agua este próximo domingo en los tres cultos donde usted puede compartir verdad esa bendición de dar ese paso de obediencia pasar por las aguas bautismales vamos a orar oremos entonces padre nuestro que estás en los cienos te damos gracias dios mío porque tú eres misericordioso bondadoso con nosotros gracias por este momento que nos concedes de poder estar reunidos a través de estas redes sociales a través de las cabinas de radio restauración bendice a cada una de las personas que nos han sintonizado gracias te damos padre celestial escucha la oración de cada una de las personas te ruego por Sandra Verónica López de Flamenco señor tú conoces ese nuevo caminar de quimioterapias semanales que se van a a partir de este momento empezar a hacer yo te ruego que tú auxilies que tú tomes control y que tú le des la fuerza necesaria a ese cuerpo a ella misma para poder señor seguir luchando contra ese cáncer dios mío tú multiplicas las fuerzas aquel que no tiene ningunas y tú eres el único dador de la vida autor y consumador de nuestra fe padre lo suplicamos en el bendito nombre tu hijo amado por quien desde ya te damos las gracias todo esto lo pedimos porque sabemos que tú tienes control ahora te ruego también por la vida de mi hermana Sandra Ortiz sana señor cada una de esas de esas enfermedades que mi hermana está adoleciendo tú conoces dios mío los dolores que acrecentan tú conoces padre las dificultades pero reconocemos que tú eres el juez justo el dios de lo imposible y tú eres el que puede dar la sanidad completa sobre cada una de estas vidas oramos también por esa bacteria en su cuerpo sobre Jeremy Guerrero oramos también por ese dolor en el brazo de Filomena sanidad en la vida de Olga Lara sabiduría en Elmer Martínez restauración también sobre los esposos Martínez Moreira oramos para que tú tomes control en la vida de mi hermano Inmer Jiménez sánale para la gloria de tu nombre sana también Dios mío también a vida de mi hermana Velázquez sea tu propicio dando cobertura ministración dando seguimiento a cada una de estas necesidades porque tú llevaste nuestros dolores y por tus llagas hemos sido nosotros curados ahora Padre declaramos toma control sana cada una de estas vidas gracias por los oyentes de Radio Restauración bendíceles abundantemente gracias por darnos siempre también el alimento de cada día y sé tu propicio bajo una cobertura tan especial que solamente la tenemos a través de tu Espíritu Santo y no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria la alabanza es solo para ti gracias Cristo Jesús gracias Dios amén Señor y amén amén gloria a Dios Dios le bendiga amados hermanos gracias por habernos acompañado en esta preciosa en esta preciosa transmisión que hemos hecho en este día viernes 4 de marzo que tengan un lindo fin de semana y que sobre todas las cosas que la administración de Dios esté sobre sus corazones que el Señor les bendiga a todos este fue su programa reflexión sintonizanos en nuestra próxima audición en reflexión este fue su programa reflexión sintonizanos en nuestra próxima audición en reflexión este fue su programa reflexión sintonizanos en nuestra próxima audición